Bueno, nada, espero que hayáis disfrutado del viaje, de estas dos horitas de viaje hacia ese universo dentro de 100 años, ¿no? De esta nueva tierra, ¿no? Donde volvemos al origen, ¿no? Que es un poco lo que corría contar desde el principio, ¿no? Esta idea de la película nace, obviamente, y esto lo entendemos todos en esta generación que nos ha tocado vivir, ¿no? Después de la pandemia, después de la pandemia, me vio con la necesidad de contar esta historia y me preguntaba, ¿no? Me preguntaba qué pasaría si volviese de una pandemia, ¿no? Si nos quedáramos en la casa y otra vez entre paredes, y mi pensamiento fue regresar a la naturaleza. ¿Cómo volveríamos a la naturaleza y cómo serían esas tribus? Esas tribus que vienen del origen, esas tribus de donde venimos todos, ¿no? Y de ahí nace, pues, un poco la película de Nueva Tierra. Eso es un poco, pero donde está basada la idea. Y bueno, aquí tenemos una de las personajes de las Amazonas, que es Bania, así que ella también nos puede hablar del personaje. Bueno, yo lo primero, si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere comentar algo, os animáis. Y así damos un poco cabida a lo que queréis escuchar, si tenéis curiosidad de algo específico. Porque contaros el proceso, por lo menos de mi parte como actriz, bueno, puedo ahondar muchísimo, pero me gustaría escucharos a vosotros un poco, las impresiones y algunas preguntas, si tenéis. ¿Quién se anima? Arranco yo. Es fácil, es fácil. Bueno, sé que el rodaje lo has realizado con una cámara, básicamente. Sí que me gustaría saber cómo fue el esfuerzo de cargar con esa cámara, realizar todo el rodaje de la película y, sobre todo, en las zonas donde has realizado el rodaje, que era bastante costoso. Pues sí, nada, una de las cosas muy interesantes también fue algo que como que tiene la película de energía. Y cuando yo comencé a escribir la película, Iván, que es mi socio en la productora, que es el protagonista de la peli, le comenté la idea. Y entonces le dije, oye, necesito un sitio donde sea una naturaleza lo más salvaje posible, o dónde está este sitio en España. Yo llevo 20 años aquí y conocí a todos menos Galicia. Y entonces me dijo, bueno, según la idea que tú tienes es Galicia, ¿dónde podemos contar esto? Y entonces le dije, bueno, como no conozco Galicia, todavía estábamos recién saliendo del confinamiento. Era algo como muy emocional. Y entonces Iván se fue a Galicia, su padre vivía allá, tenía la excusa perfecta en el transporte, no era así, voy a visitar a mi padre, y se hizo todas las localizaciones en un mes. Y mientras yo iba escribiendo, y se me ocurrieran las ideas de dónde podían estar estas tribus, y de repente se me ocurría una cueva, y entonces dónde quedaba esa cueva. Y él iba yendo por todas las localizaciones, toda la costa de Galicia, ¿no? La película estaba rodada en Ortigueira, en los alcantilados de Loiva, está en los castros de Baroña, que es impresionante. Está pues todo lo que es Fragas de Buenme, donde está toda la selva metida, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo iba viendo todas estas imágenes, veía que la película podía ser posible, rodada aquí por completo, porque es una película que es totalmente producción española. Entonces, cuando subimos el sitio de rodaje, y sobre todo porque somos una productora independiente, hacemos nuestras películas con las ideas que tenemos, ¿no? Y llevamos adelante nuestros proyectos, pues lo que rodamos y lo que teníamos para rodar eran 16 días, solo 16 días de rodaje. Y entonces meternos en esa aventura, de meternos dentro de ese mundo, ¿no? Con una cámara, con los personajes, ¿sí? ¿La rodaste en 16 días? 16 días de rodaje. ¿Todo eso en 16 días? Todo eso en 16 días. Eran 30 o 40 planos por día aproximadamente. Hay una anécdota muy divertida, que es que el ayudante de dirección de la película, que trataba muchísimas producciones, cuando yo le conté que quería hacer 30 o 40 planos por día, me dijo, mira, yo no sé cómo se hace esto, y debes de estar muy loco para poder hacer 30 o 40 planos por día, pero me quiero meter, ¿no? Yo soy asturiano. Sí. Sí, sí. Y conozco bien los bosques también, porque mi familia es de un entero natural, son dineros, y conozco, según lo veía, pues era como si estuviera también en Asturias, ¿no? Entonces, es una película muy física y muy difícil de rodar. Sí, sí. Y sobre todo en esos ambientes. Sí, sí. Pasó algo, alguna anécdota a nivel físico, porque desde luego el protagonista, y bueno, nosotros y todos los programas artificiales, principalmente el protagonista, se meten bastantes horas en general en toda la película. Sí, sí, sí. ¿Le sucedió algo a él físicamente? Bueno, esto es lo interesante de un coloquio, ¿no? O sea, todas estas cosas, vemos la película y decimos que habrá pasado a ese personaje, y por supuesto, anécdotas tenemos para hacer otra película, ¿no? Quiero decir, podría ser una película de anécdotas de dos horas, pero dentro de esas anécdotas una cosa que sucedió es que por temas de cuando terminamos de conseguir la financiación, o sea, mi idea original era grabada en verano, porque, pues, siendo el norte, el verano es la agua más, tal vez más cálida que se puede conseguir, pero nos fuimos a septiembre, y entonces a irnos a septiembre, los ríos de Galicia estaban a 5 grados, o sus 10 grados, de repente, ¿no? Y dentro de estas anécdotas, ¿no? Iván, que estaba metido a fondo en todos estos parajes naturales y a lo loco, en la escena que tiene cuando está la tribu persiguiéndola, que está en el río, que se mete con la chica japonesa, y yo repito la toma, él tiene que nadar hacia lo lejos del río, después del río comenzaban unos rápidos, ¿no? Y hasta ahí estaba todo bien donde él nadaba, y entonces yo estaba metido con un traje de pescador dentro con la cámara, porque todo esto fue súper físico, súper físico, como dices tú. Y entonces le digo, ¿estás bien? Y veo que sigue nadando, pero cada vez va más lento, ¿no? Y le digo, ¿proder, estás bien? Y no me contestó yo, y me dice, sí. Y le digo, a agarrarlo, porque claro, entonces le dio hipotermia, claro. Y entonces salió del agua y estaba temblando, estuvo temblando por lo menos 15 minutos, con 40 mantas que teníamos, y sí, estábamos muy preparados para cuando ellos salían, pero el río estaba helado. Lo mismo pasó con una chica japonesa que se tenía que ahogar, y estaba tan tiesa por el frío, que era imposible moverse ya físicamente, o sea, se ahogaba literalmente y salía a flote, ¿no? Otra anécdota de la clima. Ahí todo el mundo pasó frío, vamos, yo creo que todo el mundo. O sea, nosotras en esa playa, que es maravillosa, es increíble, pero el agua está helada, y a las 2 de la mañana, rodando el rito, y claro, yo tenía que tener ese efecto, pues salía del mar, y así fue. Entonces, claro, eso fue un frío, además habíamos pasado todo el día rodando, ya estaban, bueno, todos los planos estos que cuentan que hacían, matían por día. Entonces, y ese frío de la madrugada y del agua que estaba helada, y bueno, estaba lleno de bichos, en fin, o sea, era un contacto con la naturaleza 100% salvaje, pero que bueno, en tu proceso como actriz y como en el personaje ayuda muchísimo, porque al final estás interpretando, pues una tribu que está dentro de la naturaleza, y que ahora, pues habitan la naturaleza 100%. Entonces, claro, en ese proceso creativo, era maravilloso estar ahí. Sí, yo creo que, bueno, que eso, ¿no? Que la, que esa misma adrenalina que se genera cuando tienes un determinado tiempo y no puedes rodar un día más, no puedes rodar un día más, esto es el cine independiente realmente, ¿no? Si tengo 16, y si puedo 15, mejor, ¿no? Pero son 16 y punto. Entonces, encontrarte con estas cosas climatológicas, que era una de las cosas que yo también quería como experiencia en la película, que era que la película fuera de la naturaleza, la única, el único momento donde hay iluminación artificial es la noche, porque es inevitable, porque era la noche todo, pero todo lo demás es lo natural, y yo quería eso, ¿no? Quería meterme y que el propio bosque muchas veces tintaba las escenas, ¿no? Y era maravilloso porque tiene toda esa textura y tiene toda, todo lo que la película revía es real, ¿no? Quiere decir eso, éramos un equipo de 25 personas, no era una superproducción, no podíamos traer más gente de todas maneras porque eran todos movimientos muy difíciles. Yo tenía la cámara colgada, yo llevo la cámara siempre en mis películas, me caí tres, cuatro veces críticas que la cámara, gracias a Dios, la salvé, pero después fui a fisioterapeuta a ver si mis rodillas estaban bien, ¿no? Porque todo estaba bozo, por ejemplo, en lo que era de Fragado, un territorio súper difícil, ¿no? Todos cargábamos cosas, ¿no? Y bueno, esa era la aventura también, ¿no? Era la aventura de que todo un equipo, no solamente técnico, sino actores estuviesen tan involucrados, que se metieran en la película y vivieran eso y claro, ya nada más, como dice Vania, estar en ese mar salvaje donde no hay nadie, no hay nada, el pueblito que estaba cerca estaba cerrado, no teníamos ya, teníamos que traer la comida de otros lados. En ese momento cuando estás, en ese contacto con la naturaleza, hay algo especial que se respira en pantalla, o espero por lo menos que vosotros lo hayáis respirado, porque nosotros, desde la propia experiencia de rodaje, está bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!